Es tu que te doy, es vino y pan Señor, esto que te doy, es mi trabajo. Es mi amor, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es esfuerzo de mi caminar. Es tu que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Es tu que te doy, no solo yo Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la alegría y felicidad. Es su canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Renuévame, ambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Límpiame. Ley meividade y a mi excellence. Tedao en tu corazón. Límpiame ylate reina. Límpiame. 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 Gracias por ver el video.